Buenos días, hoy es sábado 19 de marzo, he venido también a las torres de Colón para ver cómo van avanzando y parece que ya esa tercera planta del recrecio la tienen prácticamente terminada así que no sería extrañar que en breve empecemos a ver los pilares del cuarto y último nivel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video